Ha ido cambiando mi forma de escribir conforme las lecturas han llegado. El escritor pienso que debe leer mucho más de lo que escribe, al menos en mi caso es así. Mis poemas de hace 10 años eran más viscerales, intento que sean más reflexivos, más pensados, que sí haya violencia, que sí hagan violencia también, pero no de una forma tan convencional. Bueno, hay un poeta, Bonfoy, que dice que la poesía no es si no hay riesgo. Entonces yo intento asumir riesgos, intento que no haya certezas tampoco. Por ejemplo, esa gente que busca certidumbres, creo que en la poesía es difícil encontrar certidumbres. Es difícil encontrar certidumbres en todos lados, en el mundo, digamos. Pero al escribir sí tengo presente eso. Debe haber un riesgo en la escritura. Debe existir algo que de alguna forma choque con el lector. En el arte en general creo que así debe ser. Es importante que el espectador complete la expresión. Y es importante también que la obra conflictúe a ese espectador. Yo pienso que se da primero esta confrontación con la realidad, que es lo que en un principio me conflictúa. Y a partir de ahí trato de vertirlo al poema. Vivimos en un mundo que nos violenta. Entonces en el poema hay que violentar al mundo. Y a partir de ahí trato de vertirlo al poema. Sí.